¡Espera! Antes de empezar el vídeo, antes de empezar, quiero decirte que ahora mismo estoy en directo en Twitch, en la descripción, Guillermo Jeda en Twitch, me llamo igual, ¿vale? Twitch.tv barra Guillermo Jeda Y cada día a las 5 de la tarde, que es cuando veréis este vídeo, ¿vale? ¿Sí? Haré directo por ahí, así que venid a apoyarme, podemos escuchar K-pop de fondo mientras juego, si queréis, se agradecería un montón Si os suscribís con Prime, que es gratis, eh... os amaré, os amaré Venga, corred, Twitch Guillermo Jeda Cuando termine este vídeo, cuando terminéis de ver este vídeo, venís al directo, comentáis, vengo de YouTube y te saludaré, ¿vale? Twitch.tv barra Guillermo Jeda, corre, corre, corre ¡Eh! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Guille, si eres nuevo no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales que están debajo en la descripción Me llamo Guillermo Jeda en todas partes, me llamo igual en todos los sitios, así que sígueme por Instagram, por Twitter, por todos sitios Y hoy chicos, hoy chicos, vuelve el K-pop al canal, vuelve el AK-popa ¿Cómo echaba de menos decir esto, eh? AK-popa Y además vuelvo de una forma distinta porque... mirad mi pelo, mirad mi pelo ¡Eh! ¡Molalo! Ahora soy K-poper profesional, eh Me he teñido el pelo de rosa, eh... bueno... Igual por la luz y por la saturación de la cámara se ve más rojo, pero os aseguro que es rosa Y chicos, como ya he dicho antes, hoy volvemos con el K-pop Si le dais mucho apoyo a este vídeo, yo voy a traeros mucho K-pop al canal O sea, este canal va a ser únicamente dedicado al AK-popa Este canal va a ser principalmente de K-pop, si vosotros queréis, decidmelo en los comentarios, ¿vale? Y también en los comentarios decidme a qué queréis que reaccione Decidme grupos, ideas, cualquier vídeo, ideas similares al vídeo de hoy Que por si no habéis leído el título o no habéis visto la miniatura, que supongo que lo habéis hecho Hoy vamos a reaccionar a BTS sin autotune, ¿vale? Vamos a ver las diferencias, que no creo que haya muchas porque cantan genial O sea, lo hemos visto en varios vídeos Pero bueno, hoy vamos a comprobarlo si realmente se nota o no cuando cantan con autotune y sin autotune la diferencia Ahora que todo el mundo ha activado la campanita, podemos empezar No sin antes deciros que vosotros formáis parte del canal Ya sabéis que en la pestaña comunidad, este es mi canal, vais a comunidad aquí Y por aquí hago encuestas de a qué vamos a reaccionar O sea, vosotros en los comentarios ponedme a qué grupo o qué cosa queréis que hagamos Y empezamos con los golpes al micro Decidme a qué queréis que reaccione Y luego haré una encuesta entre lo más votado en los comentarios en la comunidad Vosotros vais ahí, votáis y el tema que gane haré el siguiente vídeo de ese tema ¿Entendéis? Es muy sencillo Y ahora sí, por fin, dejo de enrollarme y vamos a darle cañita al vídeo Vamos a ver BTS sin autotune y a ver cómo se escucha Por cierto, suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho Porque quiero llegar a los 100.000 pronto Que en TikTok somos casi 2 millones En YouTube Tenemos que ser 100.000 Venga, suscríbete Y vale chicos, ya tenemos el vídeo por aquí ¡Woo! Echaba de menos las tonterías Echaba de menos reaccionar al K-Pop ¡Acapopa! Y vamos a ver, vamos a ver BTS sin autotune Vale, primero vamos a verlo con autotune O sea, primero nos ponen la canción con autotune Y luego la misma canción sin autotune Para escuchar la diferencia y verlo bien, ¿vale? A ver, con autotune Espera, espera, espera Te reto, te reto en los comentarios, ¿vale? Solo los verdaderos ARMY van a saber todas las canciones O sea, quiero que en los comentarios pongas 1 y el nombre de la canción que está sonando ahora, ¿vale? Luego, cuando suena la segunda pones otro comentario diciendo 2 y el nombre de la canción A ver quién es capaz de adivinarlas todas A ver quién es capaz de poner en los comentarios todas las canciones que salen, ¿vale? Vamos Ahora sin autotune, ¿eh? ¡Ojo! ¿Y la diferencia? ¿Y la diferencia? Pero si se escucha igual ¿Vosotros veis diferencia, chicos? Yo creo que estos chicos tienen el autotune incorporado No, cantan genial, o sea Están en directo y cantan igual que en el videoclip Es increíble Es increíble Vale, ojo, ¿eh? Con autotune Suena bien, suena fluido, suena perfecto Vamos a ver sin autotune a ver cómo suena A ver, a ver Ojo, ¿eh? Vamos a ver sin autotune Espérate, que va un poco bajo Pero suena igual, suena igual ¿Qué es esto? Y además, además, también hay que decir Que aparte de cantar En directo bailan O sea, no es lo mismo Cantar en un videoclip Que cantas en un estudio, ¿sabes? Ahí relajado Y preocupándote solo de cantar Que en directo Con gente delante Que estás nervioso Aparte de cantar Tienes que bailar O sea, es increíble Es increíble que suene tan igual Cantando con autotune Que sin autotune Yo creo que prácticamente ni usan autotune Es increíble A ver Y poniendo las canciones, ¿eh? ¡Oh! Mic drop ¡Ay! He hecho spoiler He hecho spoiler No, no, no Por el lobo No, no, no Igual no es esta, ¿eh? Es que esta, esta me encanta, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡El drop, el drop! ¿Se viene el drop? Chicos, ¿confiáis? ¿Confiáis? Yo creo que sí Vamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos! He dicho, Guille Por favor Para el vídeo Cálmate, ¿vale? Porque Te estás viniendo arriba Y los vecinos Se van a Vale, vale Vamos ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que suena igual! ¡Suena igual! ¡Suena igual! ¡Suena igual! Es increíble Es increíble, chicos Es increíble O sea, suena igual Bueno Siguiente canción Ponedla en los comentarios O sea, yo sinceramente Esta no sé cuál es, eh A ver, es que tampoco Tampoco soy muy experto En K-pop ¿Vale, chicos? Perdonadme Pero ya sabéis que Llevo en el K-pop Pues lo que habéis visto En el canal O sea, que por cierto Si quieres ver más vídeos míos Mírate mi canal Que hay muchos vídeos Reaccionando a distintos grupos De K-pop Y lo que queda, chicos Porque esto es solo el principio O sea, ya sabéis que yo He estado ahora subiendo K-pop Ahora he parado Ahora he vuelto Por temas de copyright No podía Ahora he vuelto Y ahora me voy a quedar ¿Vale? Las reacciones a grupos de K-pop Tendremos que hacerlo de otro modo Ya lo veréis Tendremos que cambiar un poco El modo de hacerlo Porque si no No puedo hacerlo Básicamente Por el copyright Pero en principio Si vosotros le dais apoyo Yo ahora me voy a quedar Con el K-pop Siempre, ¿vale? Agradecería un montón Si compartís mis vídeos Con vuestros amigos Armies, K-popers O con cualquier persona En cualquier red social Si los compartís De verdad que se agradece Un montonazo Y de verdad Muchas gracias por el apoyo A todas y a todos Se agradece un montón Os quiero Y seguimos A ver Venga, ir poniendo Qué canciones son, ¿eh? En los comentarios Ah, ha salido ahí Ha salido spoiler de la canción Ha salido spoiler de la canción ¿Ves? Ah, spoiler Pero bueno, yo creo que Los que realmente Se la saben Ya la han apuntado O sea, que Siguiente Ojo, esta, ¿eh? Mola, ¿eh? Me mola el ritmo A ver si en alto tono Vamos a ver Si es lo mismo o no Como mola, ¿eh? Como mola, como mola Me gusta Me mola el ritmo de esta canción Igual la deberíamos escuchar ¿La escuchamos o no, chicos? Bueno, yo reacciono Lo que vosotros queráis Vosotros me decís, ¿vale? Vosotros me decís Qué canción queréis que escuche ¿Esta, chicos? ¿Esta, chicos? ¿Es de las primeras canciones Que hicieron? ¿O me lo parece? Creo que Si no recuerdo mal Los videoclips Al principio eran así, ¿no? Confirmadmelo En los comentarios ¿Sí, no? Algo to say Vamos a verlo Voy a buscarlo en el móvil A ver cuánto hace que salió La primera que sacaron es No more dream, ¿no? Uy, 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 uy Chicos, perdonad Perdonadme Eh, ya sabéis No soy experto, ¿vale? Decidme en los comentarios Ayúdame, ayúdame Ayúdame a aprender más, ¿vale? Espérate Que esta va muy alta, ¿eh? Esta es Dini A ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Madre mía! ¿Habéis visto? Voy mejorando, ¿eh? Voy mejorando, voy mejorando, chicos Vosotros vais a ir viendo mi progreso En el K-pop Es que, chicos, chicos Chicos, suena igual O sea, suena más bajo Porque están en directo Y el volumen es distinto O sea, no se escucha tan fluido Es lógico Están con un micro No están en un estudio, ¿vale? Hay gente Es normal Mira, mira la gente ¡Vamos, vamos! ¿Os molaría que algún día yo Me fuera a un concierto de BTS Y hiciese un vlog? ¿Te imaginas? ¿Esta cuál es? Money, money Dinero, dinero Cómo bailan, ¿eh? Cómo bailan, chicos Molaría que yo llegase a hacer K-pop O sea, K-pop español voy a hacer Voy a hacer canciones Pero luego no es K-pop, ¿no? Luego es pop español, o sea Pero bueno, K-pop español lo voy a llamar No lo descarto, ¿eh? Igual me pongo a hacer música yo Lo hago bien, ¿eh? Me parece coña Pero me lo he planteado una vez En plan Cuando tengamos una comunidad gigante aquí en YouTube De K-popers Igual digo Venga, voy a hacerme Que K-pop erió Voy a hacerme músico Suena muy bien las dos, ¿eh? ¡Oh! ¡Ojo, eh! Comenta, like y suscríbete Ya sabéis Suscríbete Activa la campana ¡Revienta la campana! ¡Rev... Así que bueno, chicos Ya hemos visto que No hay diferencia No hay diferencia O sea, cantan genial Con autotune Sin autotune Da igual, da igual Lo llevan incorporado No hay problema Dicho esto, chicos Dejadme en los comentarios A qué queréis que reaccione Suscribiros Dejar un like al vídeo Si os ha gustado Y queréis más K-pop ¡Acapopa! Si has llegado hasta aquí Comenta Hola, buenas tardes Acapopa Y yo veré Si realmente te miras los vídeos Hasta el final ¿Vale? Y nada más, chicos Muchas gracias por todo Agradecería un montón Si compartís este vídeo Con vuestros amigos A mí me apoya demasiado De verdad Yo confío en que todos Tengáis la campanita activada Para no perderos el próximo vídeo Y recordad votar En mi pestaña de comunidad Para elegir el tema Del próximo vídeo ¿A qué reaccionaremos? Lo descubriremos pronto Adiós ¿A qué reaccionaremos? ¿A qué reaccionaremos?